No son pocas las veces que vemos a Jesús repitiendo esta misma escena. Parece que quiere ser una metáfora de lo que es la vida misma y lo que es en concreto la vida de su amada iglesia, la vida de su esposa, la vida de sus compañeros de camino. Esta imagen de Jesús que se sube en la barca, que se sube como siempre hace con autoridad, como lo hizo en la barca de Pedro cuando estaba hablando a las muchedumbres en la orilla y se apretujaban junto a él. Qué bonita es esa escena, incluso visualmente es tan fácil rememorarla en el recuerdo del corazón. El ver el mar, Jesús a la orilla, las muchedumbres ansiosas, desesperadas, intrigadas y Jesús que se sube en la barca. Una vez más lo hace y lo hace con la misma autoridad, porque la barca a fin de cuentas no es otra cosa que la imagen de la vida de un hombre. Pensad que en esos tiempos no había ni seguridad social, donde la vivienda era precaria, donde la barca era el único sustento de una familia, donde la barca era todo, era la vida de un hombre o de estos hombres, de estos pescadores. Cuando Jesús se sube en la barca, no simplemente se sube en un objeto que flota. Jesús entra en la vida, entra en la vida. Se sube en mi barca quiere decir entra en mi corazón, entra en mi vida, entra en la vida de la iglesia. Y busca su puesto y se acurruca, porque además como nuestro Dios no es Superman, que es infatigable, no, nuestro Dios es fatigable, es un Dios que se cansa, que tiene sueño y que sabe acurrucarse donde se acurrucan los pescadores, porque comparte nuestra vida, porque no tiene lugares especiales, porque donde duermes tú puedo dormir yo. Y ahí se acurruca para dormir o echar una cabezada. Y en eso que de pronto se levanta un temporal fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Y dice, casi me atrevo a decir que lacónicamente, dos puntos, él dormía. Es decir, para indicar la absoluta indiferencia personal frente a las inclemencias del tiempo. Qué manera más extraordinaria de mostrar su señorío sobre las fuerzas de la naturaleza o por aquello que pueda poner en peligro la vida o la existencia de una persona que ni siquiera molestarse en despertarse. Es como que a él las inclemencias del tiempo, las dificultades de la vida, a él no le dan ni frío ni calor. Ahí sigue durmiendo. En cambio, quienes navegan con él, que no tienen esa misma actitud, que todavía no tienen esa misma conciencia, que todavía no han experimentado a Jesús como el señor de los señores y el rey de reyes, a cuyo estrado de los pies está la creación entera, incluida el viento y las olas y el lago, pues se alteran, se agitan, se despiertan, se alborotan y se vuelven a él. Se acercaron los discípulos y los despertaron gritándole, Señor, sálvanos que nos hundimos. Mirad, yo creo que esto además refleja algo que con tanta frecuencia nos ocurre a todos. Una cosa es decir oraciones y otra cosa es rezar cuando estamos desesperados. Todos rezamos todos los días, más o menos. Muchas veces le puede preguntar un padre o una madre a su hijo, ¿ha rezado? Por ejemplo, a la hora de acostarse. Puede ser una costumbre bonita, puede ser algo que por supuesto es hermoso que los padres lo aconsejen a sus hijos. Pero qué bien sabemos lo diferente que se reza cuando la barca de la vida, cuando los problemas y las dificultades que nos afligen de repente nos zarandean. A mí me ocurrió una anécdota muy graciosa en el aeropuerto de Barajas. Una vez estaba pasando el control de seguridad y me saqué de los bolsillos para poner en la bandejita famosa los objetos que llevaba en el bolsillo, además de mi equipaje de mano, y me saqué, entre otras cosas, unas llaves y el rosario. Al pasar por el arco de seguridad, pasé al otro lado de la máquina de rayos X, fui a recoger mis objetos personales y se me olvidó recoger el rosario que dejé en la bandeja. Había varios arcos, había considerable número de agentes de seguridad y muchos pasajeros pasando. Y cuando yo ya había recogido mis objetos personales olvidándome el rosario y me marchaba, oigo con voz de mucha chunga, de mucha sorna, alguien, uno de los agentes, que levanta el rosario entre dos dedos y dice, ¿y a quién se le ha olvidado esto? Me di la vuelta y obviamente me di cuenta que era mi rosario y me acerqué. Y tuvo la osadía el agente de decir, pero estas cosas se usan todavía, todavía con mi rosario en la mano. Y le dije, pues sí, sí, se usa todavía. Y digo, y no se preocupe, que si usted no reza en las iglesias, rezará en los hospitales. Porque créame, le dije, me oyó todo el mundo, me oyeron todos los demás agentes de seguridad y los demás pasajeros que estaban pasando detrás de mí, porque lo dije en voz muy alta. Dice, no se preocupe, que hay gente que aunque no recen las iglesias, rezará y mucho en las salas de los hospitales y en las cárceles. Porque usted no sabe cuánto se reza por los pasillos del hospital o a las puertas de los quirófanos. Y uno agachó la cabeza y dijo, ¿y qué razón tiene usted si sabré yo lo que me está diciendo? Y es así. Una cosa es ir plácidamente por el lago con Jesús en la barca y otra muy diferente es cuando parece que la barca se va a hundir y la barca la zarandean. ¿Qué diferente es cuando uno está sufriendo o cuando uno a la vida le sonríe y todo le va de maravilla? Por eso os animo a que os paréis a pensar de qué maneras no se repiten estas escenas para nosotros, de qué manera estas escenas no son también una metáfora para nuestra vida, que cuántas veces nos parece que o Dios se ha olvidado de mí y cuántas veces esa misma expresión no la repiten muchas personas cuando sienten que las cosas no les van bien o cuando tienen muchos problemas y dices, es que parece que el Señor se ha olvidado de mí y... o... pues eso, que el Señor se ha dormido. El Señor no se levanta y les tranquiliza. El Señor no se levanta y les dice no os preocupéis que estoy yo aquí, que todo va a salir bien. ¿No veis que soy Jesús de Nazaret, del Hijo de Dios, que tiene fuerza y dominio sobre el viento y las olas? No, les dice dos expresiones que son terribles, terribles. Desde luego, Jesucristo no se corta un pelo cuando tiene que hacer una definición del comportamiento de las personas que él ha elegido como sus seguidores, porque que Jesucristo te haya llamado cobarde debe ser de lo más horroroso que le puede pasar a una persona. Y a mí es una de las palabras que más, más, más me vienen a la mente en esta época de la Iglesia. Cobarde. Cobarde cuando te callas. Cobarde cuando no pastoreas bien. Cobarde cuando no te atreves a ir a misiones. Cobarde cuando no te atreves a decirle a tu amigo que está viviendo en pecado mortal. Cobarde cuando ves que alguien se calla ante una situación embarazosa. O cuando oyes a alguien reír un chiste grosero que ofende a Dios. Cobardías. Cobardías las hay de todos los colores todos los días. ¿Y cuál es el motivo de la cobardía? La siguiente expresión de Jesús. ¡Qué poca fe! No es la chulería la que vence el miedo, sino la fe y la confianza. El amor. No es el que saca pecho. No es el que se las da de valiente. No. Es el que tiene confianza. El que sabe que Jesús duerma, o que Jesús vaya sentado, o que Jesús vaya predicando en la barca. Da igual. Mientras él vaya en la barca, como quiera ir en la barca, todo va a estar bien. Y si se hunde la barca, que nos hundamos juntos. El que corre mi misma suerte, mi consorte. Ellos están preocupados por su propia vida. Señor, que nos hundimos. Esa es su preocupación. Pero son dos expresiones que deberíamos de ponernos de rodillas y pensarlas. Porque yo no recuerdo haber escuchado en 37 años de sacerdocio a demasiadas personas en confesión que me hayan dicho Padre, me arrepiento de ser un cobarde. O fui en tal situación un cobarde. O con mi marido, o con mi mujer he sido cobarde. Con mis amigos del colegio he sido cobarde. Con el coajutor, con mi párroco, con mi obispo he sido cobarde. Hemos ido por la vida, eso es típico del clero, haciendo esquí acuático, haciendo slalom por la montaña. Donde parece que el criterio pastoral más sabio es yo no me quiero meter en líos. Para mí, de las cosas más asquerosas que hay en el clero es cuando se dice de un sacerdote y que lo dicen sus compañeros sacerdotes y que le diga su obispo. Dice, no, 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 a ese no le podemos nombrar a tal cosa. Es un sacerdote muy polémico. ¿Polémico? ¿Polémico? ¿Usted sabe lo polémico que era el cura de Ars? ¿Usted sabe lo polémico que ha sido el cardenal Ratzinger? ¿Polémico? ¿Qué pasa? Que cuando dice la verdad la gente se levanta en armas y eso se le llama una persona polémica. No, es que es una persona muy conciliadora, cobarde. No, no, es que es la persona que siempre sabe encontrar puntos de encuentro. Bueno, pues que estudie en la escuela diplomática pero que no se apunte a la santidad. ¿Polémico? Polémico era don José Rivera. ¿Y qué? Que había mucha gente que lo seguía hasta la muerte y muchísima gente que lo odiaba visceralmente y no sabía ni siquiera por qué le odiaba. polémico. Polémico. Cobarde. Entonces, mientras los polémicos no lleven la nave de la iglesia, los polémicos a lo divino, los polémicos a lo evangélico, los polémicos al modo de los santos, pues imaginaros lo polémico que debió de ser San Atanasio cuando se pone de pie en el concilio para defender la divinidad de Jesucristo en contra de sus hermanos. Entonces, todo el que defiende la verdad es un obispo polémico. El cardenal Sará es un obispo polémico porque está recordándonos verdades a puños en el año 2019 que todos los demás están callados como muertos porque no quieren parecer polémicos. Pues tenemos muchísimo que reflexionar porque Jesucristo fue una persona tremendamente polémica porque si no eres polémico no te crucifican. No llega a reglos, no llega a componendas, no dice vamos a ver si te lo explico de otra manera a los fariseos, a Pilato. Chico, podrías haber tenido un poquito más de diplomacia con Pilato o con Herodes o con el sumo sacerdote. No, Jesucristo era una persona tremendamente polémica. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que le ignoren o te siguen porque creen en lo que dices o te desprecian porque te rechazan. Pero que seas una persona que ni funifa, ahí sí que va a decir lo del libro del Apocalipsis, te vomitaré de mi boca y particularmente en el clero hay muchos que estamos desde hace mucho tiempo vomitados. por eso cada uno se pregunte yo en mi ambiente, en mi sociedad ¿qué estoy haciendo para que la barca no se hunda? ¿confiar en Jesucristo? Señor, sálvanos que nos hundimos. Cobardes, qué poca fe. Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago y vino una gran calma. Se preguntaban admirados ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Mirad, la vida de un cristiano, no digo la de Jesucristo, la vida de un cristiano que no es otra cosa que Cristo otra vez caminando por los caminos de la historia en el año 2019 en este siglo XXI atribuladísimo la vida de un cristiano produce perplejidad, produce asombro. ¿Pero este quién es? ¿Este cómo vive? ¿Por qué es tan diferente que nosotros? Si tu vida es igual que la gente de este mundo tu vida no sirve para nada. Si los que no creen en lo que tú crees ni practican lo que tú practicas están encantados contigo y se entienden maravillosamente contigo porque eres idénticamente igual que ellos. Veraneas en el mismo sitio, te diviertes en los mismos sitios, vas a los mismos restaurantes, tus hijos se divierten en las mismas vacaciones y tal. La única cosa es que vas a misa y tienes una serie de prácticas religiosas de vez en cuando. Tu vida no produce ningún asombro como muchos dirán es una persona muy religiosa pero las personas religiosas no producen asombro. Quienes producen asombro son los que van contra corriente, los que dicen la verdad en la cara, los que no son cobardes, los que saben mirar al viento de frente, los que no tienen miedo a las olas ni al viento y saben que Jesús va en su barca. Yo no tengo interés en ir en la barca de la sociedad, no tengo interés en ir en la barca de mis amigos, no tengo interés en ir en la barca de los de mi clase social, no tengo interés en ir en la barca de la mediocridad del clero, tengo interés en ir en la barca de Cristo, ir con Jesucristo en su barca y que diga Jesús de mí lo que quiera decir pero por el amor de Dios que nunca me llame cobarde, que me llame muchas otras cosas pero que nunca me llame cobarde, nunca vivir de tal manera que haya merecido este apellido. ¡Qué horror! Jesucristo si tú vas en su barca siempre se pondrá en pie en tu vida, siempre y se encarará en tu nombre ante el viento y las olas y se calmarán. Así llegaron los grandes evangelizadores a América o a las regiones más lejanas de Asia, así llegaron los comunianos a donde yo estoy evangelizando, la gente me dice que qué heroico ir de misionero a Sud Sudán, ¿heroico? ir a una misión en un vehículo Toyota 4x4 yo me echo las manos a la cabeza y me pregunto ¿cómo llegaron esos primeros comunianos en el año 1911? Acabamos de celebrar el 108 aniversario del primer bautismo que se celebró en aquellas regiones. ¿Mérito el que llega en un avión supersónico y un vehículo todo 4x4? Absolutamente ninguno. El mérito está en aquellos hombres intrépidos que dispuestos a perder la vida por Cristo anunciaron el evangelio del Señor. Cuando tú vas en la barca de Cristo aunque nadie más vaya en esa barca no tienes nada que temer y nunca te llamará Jesús cobarde y entonces Él se pondrá de pie en tu barca en tu vida y mandará al viento y a las olas a ti te lo ordeno cállate y en ese instante cesará el viento y cesarán las olas y vendrá una gran calma porque el mayor honor es saber que aunque vayas solo aunque nadie te quiera acompañar Jesús sí que va en tu barca.